Por supuesto, el Comité Municipal del PRI en Irapuato defiende a su candidato, José Huerta Torres, dirigente municipal, señaló que no se viola ninguna ley y esperan que así lo reconozca el Instituto Estatal Electoral. Esta es la intervención del dirigente priista en Irapuato. Bueno, esta opinión es muy respetable, pero creo que a ellos no les corresponde a ellos establecer sanciones. Quienes establecen sanciones son los señores del IEG, habrá que esperar primero su decisión, que en nuestro juicio será favorable a nosotros. Desechando esa inconformidad. Y de no ser así, si acaso dieran entrada esa queja, esa denuncia, pues nosotros entraríamos a defender esa posición. Y mientras tanto no es cuestión de que se retire ningún anuncio, mientras no haya una determinación al respecto. Yo creo que es muy respetable su posición, su normal, pero creo que esto a nuestro juicio más bien depende del hecho de que los demás partidos no han tomado una posición y ni han electo sus candidatos todavía. Ahora ven que están en cierta desventaja, pero derivados de sus procedimientos internos, que nos han llevado a no tener ninguna determinación todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!